Saludos gente, aquí Mac de CinePR para traerles mi crítica de The Conjuring The Devil Make Me Do It dirigida por Michael Chavez quien regresa al universo de The Conjuring tras su debut con The Curse of La Llorona tenemos la tercera entrega dentro de la trilogía de The Conjuring aunque técnicamente Annabelle Compson es The Conjuring 1.5 pero whatever y la octava entrega dentro del universo de esta franquicia el filme está inspirado en el famoso juicio de Arne Shane Johnson también conocido como el caso de The Devil Make Me Do It que es el primer caso en la historia de los tribunales de Estados Unidos que usa como defensa la posesión demoníaca para la presunción de inocencia desarrollada en 1981 aquí tenemos a Ed y a Lorraine Warren quienes fueron en la vida real parte de este caso y vemos esta versión ficticia del caso que involucra magia negra y una bruja lo que me gustó, Vera Farmiga y Patrick Wilson como Ed y Lorraine Warren siempre son excelentes en sus papeles ellos ya han hecho suyos estos personajes y cada vez que salga una película de The Conjuring ya sea un Spino o whatever una de las principales con ellos dos yo la voy a ir a ver por ellos ellos no fallan el elenco en general hizo un gran trabajo también la premisa de este filme una sumamente interesante ya que si han leído de este caso o si no sabían pues un caso real pues eso la hace, la eleva la historia la cinematografía y dirección logra presentarnos imágenes de horror bien efectivas que lamentablemente pierden cualquier tipo de impacto, relevancia o incluso memorabilidad gracias a un guión y una edición que hace que el filme se convierta en uno aburrito y he visto muchas críticas sobre The Devil May Me Do It que es la menos buena de las películas de The Conjuring de la trilogía, es la más flojita esas críticas son muy válidas ya que cambiaron demasiado la fórmula porque las primeras dos películas de The Conjuring son películas sobrenaturales, de exorcismo sobre casas embrujadas, demonios, etc, etc mientras The Devil May Me Do It es más un thriller supernatural, verdad de investigación lo que hace que las personas que van a ir a verla esperando gran horror queden bien decepcionadas justamente sí, el filme tiene buenos momentos de horror, tiene buenas imágenes como ya comenté el opening de la película es sólido y durante la película hay buenos momentos pero algunos de estos momentos se sienten reciclados de las otras películas y el filme no aporta nada nuevo o nada interesante o apelante o lo suficiente apelante que no hayamos visto en los trailers y es otra de las razones para mí por la que el filme no es efectivo y es porque muchos de los mejores momentos fueron presentados en el trailer eso no es culpa de la película 100% simplemente, verdad, del marketing del filme pero como audiencia, verdad yo hubiera preferido que muchos de los momentos que viene el trailer no haberlos visto en el trailer y verlo en la película porque definitivamente afectaron mi experiencia hicieron que el filme se volviera uno más predecible y uno más monótono de ver y como les dije, el mayor pecado de cualquier película es que esto es un filme aburrido la dirección de Chávez es algo que todavía no sé si me gusta o no ¿por qué? porque me parece un director bien talentoso que logra crear imágenes impactantes dentro del horror pero no sé si es que son las historias que tienen que son una leña porque The Curse of Playa Llorona tiene buenos momentos de horror pero la historia es una leña el guión, la edición, no sé lo que es pero todavía no ha hecho algo que me impacte me encanta cómo trabajan los personajes de manera, verdad, el desarrollo de personajes pero el horror no sé, me gustaría verlo hacer algo original de él porque hasta ahora con historias dentro del Conjuring Universe creo que no funciona tras ver esta película, si esta fuera la última dentro del universo de The Conjuring no me molestaría sería un capítulo final decepcionante más uno, verdad, que termina con una especie de final feliz tampoco me molestaría si la continúan creo que hay espacio y muchas historias de los Warren, verdad por explorar y que todavía no hemos visto pero no sé si ya está perdiendo, verdad, estima si ya está perdiendo momentum esta franquicia, que estoy seguro que está perdiendo momentos desde hace tiempo pero yo como fanático de horror siempre voy a las veas porque me encanta el horror sin embargo, The Devil May Do It yo creo que es una buena película para retirarse si no tienen nada nuevo que aportar lamentablemente, así no funciona en Hollywood si genera dinero, van a volver a hacer otra película pero yo creo que ya se le está acabando la gasolina a esta franquicia y The Devil May Do It lo demuestra a menos que no regrese un James Wan en la dirección que lo dudo, verdad porque ya está envuelto en otros tipos de proyectos más grandes otros tipos de ideas otros tipos de historias que quiere contar aprecio sus imágenes aprecio sus referencias a The Exorcist sus referencias a The Shining y posiblemente otras referencias que pasaron por encima de mi cabeza como filme de horror no funciona y como firme de investigación sobrenatural en estilo detective es aburrido así que, por eso entre lo bueno, lo malo y lo ok yo le voy a dar a The Conjuring de The Devil May Do It una C menos pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido esto fue Marc de CinePR y será hasta la próxima no te pierdas de nada no te pierdas de nada ¡Suscríbete!